Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarles a través de Televisora del Sur Canal 14 para presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia. Bueno, hoy en una agradable compañía nos referimos a Don Tobías González Jiménez, alto dirigente, dirigente nato, dirigente de muchas luchas aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Para nosotros es un verdadero placer habernos trasladado hasta la comunidad de San Rafael de Platanares para compartir con este viejo amigo. ¿Gusta saludarlo en todos los días? Sí, le gusta el día, señor. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Bien. Bueno, para Tras las Huellas de la Historia de Canal 14 es un verdadero placer. Gracias. ¿De dónde es Don Tobías González? ¿De dónde nació? San Ramón de la Juela. San Ramón de la Juela. San Ramón de la Juela, sí, señor. ¿Hace cuánto? Hace 70. ¿Cuántos años tiene Don Tobías? 71 cumple en junio. ¿De veras? Sí. 71 años. 71 años, sí. Ya. ¿Por qué se vino para Pérez Celedón? Bueno. ¿Y cuántos años tenía cuando llegó aquí a Pérez? Dos años. ¿De veras? Dos, tres años, tres años. ¿Ah, sí? Sí, me trajeron acá a mis papás en el 49. Y nací en 46. Ah, sí. Entonces, esta es mi tierra. Nací, porque nació allá, pero prácticamente esta es su tierra. Exactamente, esta es mi tierra, exactamente. Sí. ¿Por qué se vinieron sus padres? Ellos, este, buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades, esperando, esperando, este, sí, oportunidades más promesorias que las que habían en ese entonces donde estaban. Ajá, ajá, ajá. Prácticamente, este, su infancia fue aquí en esta zona. Exactamente. ¿Sus padres se vinieron directo a San Rafael o vivían en otro lado? No, directamente allí, a la finca donde estamos. ¿De veras? Sí, sí, ahí directamente. Sí, ellos, ellos tenían ganado, trajeron ganado con la idea de ver si se podía, este, desarrollar la ganadería. No, no, no fue, no fue viable, entonces ahí comenzaron a buscar opciones. Ah, sí. A ver, cómo, sí. No sé si hablo un poquito de eso. Sí, sí, claro que sí, claro, todavía eso. En esas, en esas luchas, ellos también allá en San Ramón tenían trapiches y hacían dulce y todas las situaciones. Entonces, montaron aquí un trapiche de bueyes y sembraron caña, produjeron azúcar, perdón, dulce. Pero en ese entonces, pues, la población era pequeña y había, casi todo el mundo tenía su trapiche. Entonces, no había dónde vender el dulce. Entonces, como no pudieron vender el dulce, hicieron una fábrica de contrabando. Ah, sí. Y les sucedió lo mismo. Todo el mundo tenía contrabando y nadie quería venderle contrabando. Eran esas luchas, esas luchas así de, 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 de tristes y de duras. Ajá, ajá. Hasta que fueron incursionando en la caficultura y, y los granos básicos y, y fueron desarrollando la, las incas y la, y las actividades que les pudieran dar un mejor, un mejor, un mejor sustento. Ajá. Pero sí fueron años muy duros y, y luchas muy, muy así. Y, prácticamente, su juventud transcurrió aquí, en esta zona. Que había ahí, pero no, que tuviéramos. Entonces, nos divertíamos, este, jugando en los pocheros, subiendo a los árboles. Era, era, era así todo, era una, una, una cosa totalmente diferente. Pero sí, muy, 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 muy lindo, muy, 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 muy de familia. Juventud, muy sana. Muy sana, exactamente. Sí. Sí, ya cuando crecimos un poquito, este, sí, la, nuestra familia fue muy alegre, o es muy alegre. Ajá. Y en ese rancho también, en las noches, casi todas las noches, con un, ya cuando teníamos un, un tocadiscos, este, hacíamos bailes. Entonces, ahí bailábamos. Entonces, era, 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 era bonito, sí. Y luego, entonces, viajábamos por todas las, las comunidades en las, a los, a las actividades que habían, turnos y demás. Ajá. Sí, era así toda una, una vida, este, bonita, alegre. Sí. Tranquila. Ajá. ¿Varios hermanos, doctor Dios? Diez. ¿Diez hermanos? Diez hermanos, sí. Bastantes. Sí, 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 era una familia, una familia grande, sí. Sí, en ese entonces, casi que todo el mundo era de diez. ¿Verdad? Ocho, diez, y hasta más. Sí, 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 sí. Era una familia grandota, sí. ¿Sus estudios los hizo aquí, en esta zona? Sí. Ajá. Sí, en la espelita aquí, en, en las bonitas. Pero yo estuve en la escuela hasta tercer grado. Ajá. Ahí paré. Ajá. Sí. Y esa fue la, lo que, lo que, lo que estudié, un tercer grado. Ajá. Sí, nosotros, yo digo, nosotros, yo crecí con un, con un primo hermano, nosotros salíamos de la escuela a las diez, nos cambiábamos de ropa y íbamos a trabajar con los papás. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ajá. Hacíamos poquillo, porque éramos pequeñillos, ¿verdad? Pero, pero íbamos a, a raspar. En ese entonces, los cafetales se raspaban con palas, bonditas, y nosotros hacíamos unas palillas de desagües ahí. Ajá. Y ahí andábamos siempre, detrás de la, de los, de los papás, este, ayudándonos que pudiéramos. Ajá. Sí, era, era duro el asunto. Era duro, sí. Sí. Pero era lindo. Sí. Era lindo. El trabajo es lindo, es, es muy importante. Claro. Para el desarrollo y la gente. Sí, don Tobías, cuando sus padres ingresaron aquí a esta zona, este, comprar una finca, es una finca grande, ¿cuánto, no saben cuánto le costó a sus padres eso? Ellos compraron 70 hectáreas. ¿De veras? Con 24, con 24 reces. Habían tres toros. Ajá. Y eso les costó 25 mil colonias. ¿De veras? Sí. 25 mil. Bueno, era mucha plata. Era mucha plata. ¿Verdad? Pero era uno y eso, pues, pues, no. Sí. Pero antes era bastante. Sí, 25 mil colonias. Entonces era, era, era un capital fuerte. Ajá. Sí. Sí, ellos, ellos compraron esa, esa montaña. Bueno, habían unas, unas sabritas, pero poquitas. Y esos animalillos. Y con eso, con eso empezaron. Ajá. Entonces, don Tobias, ¿podría usted enumerarnos, decirnos qué puestos ha ocupado, qué organizaciones ha estado usted involucrado? Bueno, yo he participado en la, en la, en el desarrollo de la comunidad casi que en todas las organizaciones. Desde muy pequeñillo fui parte del, del, de la organización de la, de las actividades, este, para generar recursos en la escuela. Luego fui, sí, fui presidente de la, de la Junta de Educación, de la escuela. Fui, fui presidente de la Junta Administrativa del Colegio Platonario. Fui, fui presidente de, el, consejo pastoral en la iglesia. Fui, fui presidente de la, asociación de desarrollo del distrito. Y luego, también estuve, tuve la oportunidad de ser secretario general de la UPIAP por varios años. También presidente del consejo de administración de Copeagre. ¿Muchos años estuve en Copeagre, secretario general? En UPIAP, como secretario general estuve, creo que fueron como 23 o 24 años. Y en Copeagre, como 20, como 20 años estuve en la, en la presidencia, pero también formé parte de, de, del consejo en otros puestos. Cuando ingresé, ingresé como cuarto vocal. Cuarto vocal es el último puestos. Ajá. Porque sí, era la, la, en la primera ocasión. Y también ahí habían ya algunas, algunas cositas que le preocupaban a alguna gente. Por formar parte, ya formaba parte de la junta directiva de, de UPIAP. Y en esos entonces, al inicio de los setentas, este, formar parte de un sindicato era algo que le preocupaba a la gente. Incluso hubieron personas que, que, que nos trataron de, de comunistas. Y hasta hubieron también quienes tuvieron que hacer desagravios por, por esas, por esas situaciones. Entonces, pero todo eso también ayudaba o, o, o complicaba un poquito la participación. Pero fuimos, fuimos generando trabajo y acción y, y probando. Yo creo que la, los seres humanos tenemos capacidades ilimitadas para, para hacer lo que nos propongamos. Ajá. Máximo y cuando creemos en la gente. Ajá. Sí. Fueron luchas, eh, buenas, eh, bien, bien, bien llevadas a cabo, ¿no? ¿Todo eso? Sí, fueron luchas fuertes. Sí. Fueron, fueron luchas fuertes. En ese entonces, la situación socioeconómica del cantón era muy, muy precaria. Ajá. Este, había muy pocas oportunidades. Teníamos, este, por ejemplo, eh, los, los beneficios de café que habían en el cantón. Sí, nos pagaban como querían, cuando querían. Y entonces, esto generó precisamente que, que, que llegáramos a organizarnos y que también hiciéramos, este, grandes luchas. Y reivindicamos, reivindicamos el, el trabajo y, y, y la producción. Yo, yo pienso que, que, bastante, al punto de que, que se hicieron movimientos, este, de protestas y de, y de luchas, que culminaron en, en, por ejemplo, en la administración de, de Daniel Eduberge, eh, eh, logramos, que, este, don Daniel le pidiera al, al Banco Central hacer un estudio de la situación, este, administrativa y financiera de los beneficios de café que había en ese entonces. Ahí se, se, se demostró que nos, que nos, que nos cobraban de más en, en ciertos gastos. Y, y también se probó en ese estudio que, que, que había un grupo de, de personas también que compraban, le compraban el café a los, a los hijos de los productores con precios inferiores para enriquecérselos. Ajá. Entonces, todo eso, este, hizo que, que, que hubieran esas luchas y que también se justificaran. Que, que, se justificó que, que, que había que hacerlos porque había injusticias y había situaciones que corregir. Entonces, sí, las luchas fueron, fueron muy fuertes. Entonces, luego, cuando, cuando pasamos a, a formar parte de COPEAGRI, ahí también hicimos luchas fuertes por desarrollar las, las agroindustrias. El beneficio era un beneficio, este, pequeñito con, con bastante deficiencia. El ingenio era un ingenio también pequeño, que había muchas cosas por mejorar. Y con el esfuerzo y el trabajo se fueron, se fueron, se fueron desarrollando, se fueron haciendo, este, empresas del tamaño que, que son. Por ejemplo, COPEAGRI, COPEAGRI, este, tanto en la industria azucarera como en la industria cafetalera, lo que es, más o menos, en el 96 lo dejamos nosotros como está. Y es poquito lo que se ha hecho de, de más en las, en las industrias. Entonces, pienso que, que, que fueron luchas fuertes y que se lograron también, este, cambios, este, empresariales y, y de, y de, y de una generación de, de una riqueza socioeconómica importantísima. ¿Cómo, secretario general de la UPIAT, qué luchas recuerda, sí, que, que le hayan a usted marcado, este, estando como secretario general de esta organización? Bueno, pienso que la lucha más importante que, que, que dimos y, y logramos sacarlo adelante fue el decreto 11007 que generó don Rodrigo Carazo como presidente, donde estableció que se subiera el impuesto de, 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 de la producción de café del, subilo del 8 al 18. Esa escala, es una escala que, que estaba, por ley, de antes, pero en ese entonces estaba en el 8%, hubo un repunte en el precio. Y entonces, este, don Rodrigo decretó llevarlo al máximo al 18%. Nosotros, como, como organización, creímos que, que, que no era justo porque habíamos tenido varios años, cinco, seis años, de malos precios. Entonces, cuando hubo un repunte y una vez el, el Estado quiere jalar los recursos. Nosotros, entonces ahí hicimos una, una, una presión. Hicimos dos, dos manifestaciones de protestas en San Isidro, en Parque. Luego organizamos un, 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 una, una, una protesta en casa presidencial. Este, este movimiento lo empatamos a nivel nacional y por primera vez en la historia del país llegamos alrededor de cuatro mil productores frente a casa presidencial en agosto del, a ver, en agosto del, en agosto del 80, en el 80. Esa fue la, la, yo pienso que la, la lucha más fuerte. Trabajamos ocho meses, ocho meses, ocho meses organizando esa lucha. Y logramos que, que don Rodrigo, en vez de, de bajar el impuesto del 18 al 8, lo bajara al 6%, para que no fuera lo que nosotros teníamos. Pero en buena hora, nos ganamos un 2%. Sí, claro. Pero sí, fue una lucha, yo pienso que la lucha más fuerte y más, más, más importante. Sí. Porque fue todo un reto. Nunca, este, habíamos estado, ni siquiera habíamos pensado en que íbamos a tener que llegar a, a visitar San José en carros de carga, en lo que, en lo que pudiéramos llegar y ahí llegamos. Y estuvimos 72 horas frente a casa presidencial, haciendo todo ese trabajo, toda esa lucha, toda esa negociación, que nos iban a echar, que no nos echaban, que aquí, y, y, y al final, logramos, este, o acordamos, que íbamos a suspender. Nos prometió el señor presidente en ese entonces que, que iba a, a resolver el problema. Y sí, como a los cuatro, cinco días, este, se dio el decreto, donde se bajaba el impuesto del 18 al 6%. Con Tobias, cuando ustedes hacían ese tipo de, de manifestaciones, pues, la gente acudía a las citas. Sí. Respondía el pueblo. Sí. 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 La gente, el, el, el ser humano, antes lo, 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 lo puse. El ser humano tiene muchas virtudes. Y una de las virtudes fuertes es que puede lograr lo que se proponga. Y un dirigente, si se propone una meta y si se propone hacer una movilización, y es inteligente y es audaz, genera esa, esa esa, 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 esa deseo de luchar. Porque en ese entonces nosotros éramos, podríamos decir, como decimos en el campo, muy pichoncitos. Este, estábamos comenzando, estábamos saliendo de, de, del cascarón, como se dice también, ¿verdad? Porque era, era, era una, una organización muy joven. Y ahí probamos. Y nos probaron la gente que definitivamente, eh, la gente está siempre dispuesta. La gente siempre está dispuesta. Lo que hacen falta son dirigentes. Dirigentes comprometidos, dirigentes, eh, eh, que se la crean también. ¿Verdad? Y yo pienso que nosotros hicimos, este movimiento fue un movimiento extraordinario, a mi, a mi juicio, si uno lo analiza bien, eh, por todo ese montón de limitaciones que teníamos, pero la, la actitud de la, de los productores, la actitud de la gente, nos permitió hacer algo grande. Solo así entienden los gobiernos. Sí. Sí. Lamentablemente, solo así entienden los gobiernos. Lamentablemente. Hay, hay, en la historia del país, todo se ha resuelto así. Es muy poco lo que uno logra, este, hacer conversando y negociando. Ajá. Hay que, se comienza a conversar y negociar y hay que rematar con un, con un movimiento de presión para que los gobiernos puedan hacer lo que tienen que hacer. Y antes de, antes de las campañas, en campañas se dice una cosa y luego se llega a hacer otra, pero es un criterio. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Esa es una de las, de las, de las situaciones que también es parte de lo que, de lo que yo les planteo ahorita. Ajá. El político o el politiquero, entre más politiquero, es más mentiroso. Es más, es más metido, más. Y la gente siempre espera. Y la gente siempre busca. Enreda más. Enreda más. Enreda más. Enreda más. Y la gente siempre espera, la gente siempre quiere creer. Y la gente siempre cree. Sí. Por eso es que, que la, los que han estado en en la politiquería, les ha funcionado. Aunque sean muy malos y sean muy inútiles para hacer el trabajo que tienen que hacer, pero en ese orden sí son, sí son eficientes. En las mentiras y en las promesas falsas y, bueno, toda esta, toda esta situación, la gente les cree y los, y los sigue. Sí. Pero es parte de nuestra, de nuestras debilidades o de nuestras virtudes. Hay políticos y politiqueros. Hay políticos y politiqueros. Ajá. Los políticos, políticos son muy importantes y son muy necesarios en cualquier sociedad y en cualquier país del mundo. Los politiqueros son indefiables. Políticos, ¿cómo a cuál recuerda usted en sus años de lucha? Que tirada, ahora sí que me, ahora sí que me. Es el que predican y cuando están, pues, lo que han predicado, lo sostienen. Son muy poquiticos, son muy poquitos. Son poquitos. Son muy poquiticos, porque no recuerdo. Entonces son pocos, son muy pocos. Sí, sí, los políticos son, todos son, o la gran, sí, es que, sí, hay gente, hay gente muy buena. Sí. El gran problema es, es que los políticos legítimos y buenos no participan en politiquería. Esta es una, también, una debilidad de nuestra sociedad. Ajá. Y ahí queda todo el espacio para esa gente que, que dicen lo que sea y hacen lo que sea con tal de, de lograr su objetivo. Entonces el honesto debería meterse en la política. Exactamente. Eso es, eso es una necesidad urgente. Es una necesidad urgente. Que la gente honesta participe y que la gente honesta genere cambios en la, en la sociedad y en, y en, y en el Estado. Y lo dejarán. No es fácil. No es fácil porque cualquier persona que con solo un, comience un poquito, ustedes ven, porque hay, hay gente que han hecho, han hecho esfuerzos. No es que, no es que, no es que no hay, sí hay, que han hecho esfuerzos. Pero inmediatamente los bombardean desde todos los medios. Porque no, no, no les conviene a los politiqueros que las cosas se hagan bien. Con, con solo un medio, comenzar un poquito. Es una lucha dura. Pero sin embargo yo, yo creo que es, es urgente y necesaria que se haga un esfuerzo y que también nosotros como, como ciudadanos, este, hagamos el esfuerzo de, de, de poder visualizar, este, la gente honesta, la gente transparente, la gente que, en la que podamos confiar. Y lo otro también, cuando alguien falla, ser también, este, elocuente y ser tajante. De, de, mientras esa actitud no la asumamos, este, los pueblos van a seguir, este, sufriendo. Ajá, ajá. Juan Tobias, a lo largo de sus años, como luchador y como persona, pues, que ha tenido a cargo diversas organizaciones y también muy compenetrada con lo que es el agro. A lo largo de esos años, tenemos, algún gobernante que usted recuerde, que en realidad se haya volcado a lo que es la agricultura, al agro y que la agricultura, pues, haya recibido incentivos. No, 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 los, 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 en los últimos, en los últimos 30 años, 30, 40 años, más bien lo que hicieron los políticos fue, este, desmantelar el apoyo, bueno, sí hubo, sí hubo un apoyo antes, cuando, cuando, no sé, sí, Figuérez, Figuérez, José María Figuérez, el viejo. José Figuérez Ferrer. José Figuérez Ferrer. Ese, este, bueno, cuando, cuando comenzaron, y sí hicieron un trabajo importante, ahí estuvo el CNP, el MAC, había, 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 hay una, 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 un apoyo importante, pero en los últimos 30 años, más bien lo que hicieron fue desmantelar todo esto, y tirar el agro al, totalmente al, al, al suelo, que se defiendan como puedan. Por eso es que el país, este, de ahí, definitivamente el país ha hecho grandes esfuerzos para, para industrializar y para, tecnificar y para preparar a la gente, pero estamos muy lejos de, de tener esas, esas situaciones, o tener estas condiciones, para que el pueblo pueda, este, tener oportunidades. En este momento, hay, en este momento, hay empresas que quieren venir al país, pero no tenemos gente preparada, no hay, no hay gente todavía preparada, y, 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 y en el, en el, en el agro estamos, sí, este, compitiendo con, 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 con productos subsidiados en los países, pues, este, desarrollados, y aquí, pues, aquí se subsidia a la empresa, a la, a la industria, y cualquier otra cosa, a veces, el, el agro, el agro, no hay ni siquiera apoyo, porque en todas estas crisis que han habido terribles, por ejemplo, de la agricultura, hace unos tiempos, y, 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 yo creo que todavía, va uno a un banco y, 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 y ningún banco le financia nada. Estamos, sí, en una situación difícil. Y lo que es más triste es que han creído que con, con hacer estos cambios, y, y, y abrir el, el, el país, a, a traer la comida de fuera, todo esto se iba a resolver, a que vengan las empresas, y que van a, a generar, este, la riqueza que, que se requiere, y todo ha sido un, un error, no, 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 eso no ha funcionado, eso no ha funcionado. ¿Cómo vislumbra el panorama político, don Tobias? Es una pregunta también bien importante, porque, como hablábamos, es urgente que tengamos gente política, comprometida, con el país, y con, y con, y con nuestra adolescencia. Pero no la veo, no veo la gente. La, los, los políticos tradicionales, no quieren dar espacio, ni van a dar espacio. Los, los políticos, o los politiqueros tradicionales, están ceñidos en que hay que hacer cambios, pero, estando yo al frente. Cierto. Y difícilmente, difícilmente, van, se van a lograr cambios con, con la misma gente, con la misma dirigencia. Se requiere, se requiere, se requiere renovar, se requiere renovar las dirigencias. Pero, ningún partido, de los, de los partidos tradicionales, se les ve nada, nada en absoluto. Un discurso, un discurso engañoso, y, y, y de, y de seguidillas, de lo mismo. No, yo no veo, no veo, no veo, no veo cambios. Pero sí, es urgente, que, el, el pueblo, comience a pensar, y comience a generar, a generar, este, actitud, y, y criterio, para, para ver, este, lo que podamos hacer. Hay situaciones que, que, preocupan. Principalmente, los jóvenes están muy preocupados, y podríamos verlos, en un momento dado, en una situación acongojante, como están los, los norteamericanos, hoy día, con el presidente electo. Si se dan, ¿por qué se da? Se da, precisamente, porque, los pueblos, quieren cambios. Y, quizás, aquí, va a llegar el momento, en que va a haber, va a, aparecer alguien, va a salir alguien, que, podría ser muy bueno, pero, podría ser también, un riesgo. Pero, incluso, vamos a tener que correr esos riesgos. Hay que correr esos riesgos. Porque, estamos mal. Estamos mal. Bien, estamos aquí, en Tras de las Huellas de la Historia, conversando con Don Tobías González. Ya regresamos. Entérate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur, Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur, Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Conéctese con el sur. Canal 14. Con lo mejor del acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada. Visite nuestra página, tvsur.co.cr Y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la zona sur. Gracias por su compañía. Estamos en este programa, Tras de las Huellas de la Historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. ¿Nos tienen alguna oportunidad, Don Tobías? ¿Le ofrecieron? ¿Alguna diputación? Sí. Usted no ha sido regidor, ¿verdad? No. Ni a la municipalidad, no. Sí, sí le ofrecieron. Sí, sí. ¿De veras? ¿Y qué? ¿Y no le pico el gusanillo ahí, no? No, yo tengo muy mal concepto de la política, de la politiquería. Y honradamente no he creído. Y en ese entonces también, como dirigente, como dirigente sindical y cooperativista, creí que si un dirigente participa, pierde la perspectiva, participa en política. Pierde la perspectiva y pierde la confianza de la gente. Por lo menos, en esos entonces, eso también yo lo valoré. Y no, 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 nunca. Cuando estuve un poquito más cerca, fue cuando comenzó el PAC. Otón me llamó y hablábamos, y qué sé yo. Y estuve a punto de aceptar. ¿De veras? Y al final, sí, va. Yo recuerdo que por ahí sonaba el nombre suyo. Sí, sí. Sí, ¿y qué pasó? No, no, al final, qué va. No, 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 yo no soy para esto. Ajá. Sí, 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 mejor, mejor le dije a la gente, a los dirigentes, que no, que mejor buscaran otra persona. Pero hay dirigentes de dirigentes así como usted, que están metidos en política. Sí, sí. Yo pienso que sí deben de participar los dirigentes, pero tienen que tener claridad. Tienen que ser gente clara y fuerte. El gran problema que hay es que los políticos son muy audaces. Y los dirigentes, lamentablemente, hay dirigentes que no se valoran. Con una asobadita en la espalda y qué sé yo, ya comienzan a caminar. Eso, eso... Bajan las orejas. Exactamente. Sí, una palmadita, sí. A mucha gente, aquí en el cantón, a algunos dirigentes, los desviaron totalmente de las luchas. Con solo decirles que ahora sí las organizaciones tenían dirigentes profesionales, porque no planteaban nada en serio, ahora todo conversadito, así. Todo conversadito y no se resuelve ningún problema. Entonces, ahí, incluso gente, dirigentes que ni tenían representación en el partido. Pero sí, los políticos de esa forma los tocamos a darme. Yo, por ejemplo, recuerdo siempre, cuando en la administración de Luis Alberto Monge, nosotros hicimos muchos trabajos. Y entre uno de los trabajos que también era importante, era que íbamos trabajando para establecer un modelo de costo para la producción de granos básicos. Iba más o menos todo caminando, más o menos bonito. Estábamos, cuando se terminó la administración de Luis Alberto Monge, este trabajo iba ya muy adelantado. Cuando llega Don Oscar Arias, yo creo que uno de los primeros decretos que generó fue volar eso. Pero además, nombraron a unos dirigentes de organizaciones importantes a nivel cantonal y a nivel nacional. En las juntas directivas del CNP y qué sé yo, y los comenzaron a llevar a ciertas reuniones a Brasil y Colombia y qué sé yo. Y resulta que... que ahí... con esas paseaditas de estos señores, lograron que aceptáramos... desarticular el CNP y desarticular todo, iniciar ese proceso. Yo les decía a esos dos señores, que nunca les iba a perdonar eso. Uno ya murió, el otro está por ahí. Y nunca les iba a perdonar. Porque ellos, ellos eran la gente, o fueron la gente que vieron el espacio. Porque esa lucha había que darla. Si los agricultores... Si me apoyo, definitivamente, bueno, lo que tenemos en este momento. Que aquí incluso en la zona de... del Águila, por esa zona, hay gente que todavía produce maíz, produce frijoles. Y yo he pasado por los caminos y he visto montones de sacos de maíz y de frijol que no hay quien se los compre. Que una empresa tal vez llega, queda de llegar a recogerlo a 100 colones, ejemplo, y cuando llega le dicen, no, le pago 50 si quiere. O lo toma o lo deja. Es decir, esas son las situaciones, claro. Esas son las situaciones precisamente que lograron cambiar con sacar a una gente un poquito de Pérez de León, llevarlo ahí a Guatemala, llevarlo ahí, qué sé yo, a Brasil. y entonces esas son esas son las cosas que yo digo que los dirigentes está bien y yo creo que es urgente que participen, pero que participen con claridad de lo que son, lo que representan y lo que se busca. Sin perder el norte. Sin perder el norte. Por eso. Don Tobías, ¿cómo observa el desarrollo de Pérez de León? ¿Qué se ha hecho que falta por hacer? El desarrollo del cantón ha caído terriblemente. La economía del cantón está muy baja. Yo iba hace un tiempo, o escuché, yo creo que fue en el mismo Canal 14, sí, en el Canal 14, a un muchacho, un ingeniero que hizo un estudio y determinaba que la merma en la producción de café generó un hueco en la economía del cantón de 10 mil millones de colones. 10 mil millones de colones en una economía de un cantón en producción, esos 10 mil millones de colones dan cuatro o cinco vueltas en la economía. Eso se multiplica, eso genera esas caídas. Por otro lado, la economía del cantón está muy influenciada por el narcotráfico, lamentablemente. Tal vez es un poco menos hoy que hace un tiempo, pero también eso genera, bueno, no solamente la economía del cantón, pero estamos hablando de la economía del cantón, eso genera una distorsión muy fuerte, al punto de que algunas organizaciones o algunos dirigentes en momentos de analizar algunos proyectos, cuando les planteábamos que si había que hacer algo por el cantón porque habían problemas, un señor en un momento me decía vaya al comercio y investigue a ver cómo están las ventas, las ventas están igual, pero ese dirigente no tenía en su análisis la afectación y la distorsión que está generando en la economía el narcotráfico. en el narcotráfico. Entonces, la economía y el desarrollo del cantón está bien delicada porque se cree, yo no puedo probar ni cosas por el estilo pero se cree y hay según alguna gente bastantes indicios fuertes de que la influencia del narcotráfico es muy fuerte en la economía del cantón. Entonces, eso es bastante complicado analizarlo y proyectarlo. Proyectarlo en el desarrollo. Pero lo que sí es importante es que el cantón retrocedió en el desarrollo en los últimos años de una forma muy importante. ¿Cuanto a lo que es la infraestructura? En la infraestructura estamos muy mal. Precisamente por las políticas de Estado y de gobierno hemos estado en un estado de abandono terrible. entonces el cantón no tiene vías de comunicación que permitan el desarrollo y el crecimiento. Nos hemos conformado en el cantón con LASCHE. ¿Qué es lo que tenemos? Por respecto a lo que es la red vial. La red vial, exactamente. Entonces yo pienso que la infraestructura está bastante complicada. Ahorita estamos viendo todo un movimiento pero un movimiento en mejoramiento de la infraestructura vial más que nada en eso, en colocar ripio pero se requiere urgentemente vías asaltadas que nos conecten con la costanera que nos conecte bueno con San José como es posible que tenemos solo esta carretera y con el montón de limitantes que hay en este cerro. Es decir, el cantón urge de proyectos importantes en infraestructura que nos ponga en condiciones de poder realmente impulsar nuevas industrias nuevos proyectos nueva bueno el turismo el turismo se podría potenciar muy fuertemente si nos podemos conectar con la costanera yo pienso que es una 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 alternativa que está cerca y que es importante bueno para muestra un botón aquí cerca de San Rafael de Platanarese a salir a Uvita exacto ¿cómo está eso? ahí hemos estado haciendo luchas desde hace muchos años y y y bueno este es poquito lo que hemos hecho ahora se está hablando de que hay un una posibilidad precisamente de ver si mejoramos este camino de San Rafael Las Bonitas este conectarnos con con la Uvita se están haciendo gestiones ayer precisamente hablaba con con unos señores que han estado en reuniones ya hay acuerdos con los con los alcaldes de Osa y ya aquí de de Pérez de León para para ver si se trabaja en esos proyectos pero si hay hay mucho por hacer porque dejamos de hacer más de 30 años o dejaron de hacer los gobiernos el el trabajo de infraestructura en el en el en los últimos 30 años es interesante don Tobias la no sé si le ha llevado el pulso a lo que es el trabajo de los alcaldes aquí en esta zona más o menos más o menos muy poco muy poco muy poco actualmente como ve la labor con poco tiempo que tiene este caballero se ve un 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 gran una gran un gran esfuerzo por colocar lastre que bueno es lo primero que hay que hacer pero yo espero que este señor y los señores que forman parte del gobierno local estén pensando en proyectos en proyectos fuertes en proyectos que realmente nos vengan a generar los cambios que se ocupan claro de acuerdo entonces estamos en espera en espera de 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 esa energía y de ese compromiso y de esa lucha para para generar los cambios porque si aquí no hay cambios definitivamente cada vez vamos a estar más pobres cada vez vamos a estar más más arruinados que se le ha quedado por hacer a a este dirigente comunal como es usted que se le quedó usted por hacer ya hay mucho si si uno siempre deja muchas cosas si devolviera el cassette a que le entraría usted yo le entraría con mucha fuerza al trabajo de organización y de y de preparación con todos los pueblos y con toda la gente porque creo que hay un vacío enorme de dirigencia es 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 la dirigencia la que ha venido fallando no es no es el pueblo no es la gente son son los dirigentes los que hemos fallado si tuviera una oportunidad si tuviera la fuerza y la energía que tuve lo intentaría de nuevo convencido de que se logran cosas extraordinarias porque la gente es es muy es muy es muy positiva y todos 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 los seres humanos buscamos mejorar buscamos este mejorar y también buscamos ser parte de de los proyectos y de los logros y de los trabajos es muy poca la gente que no está dispuesta a aportar entonces yo volvería a insistir con toda la energía el trabajo con la gente falta mucha voluntad política don Tobias sí falta mucha voluntad política y los políticos son muy mezquinos no y la mezquindad no los no los deja visualizar la importancia de abrir los espacios a la gente de abrirle las oportunidades a la gente precisamente ellos viven encerrando por 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 temor de perder su liderato y no saben que cuando usted abre a la gente y usted llama a la gente y usted confía en la gente es cuando el líder es más fuerte bien estamos conversando con Don Tobias González ya regresamos entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 en el corazón del sur www.tvsur.co.cr Alcantarillas en mal estado huecos en las calles carreteras que no reparan usted denuncia aquí en SN Sur Noticias recuerde los contactos 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr recuerde que aquí en Televisora del Sur usted denuncia Don Tobias actualmente ¿a qué se dedica? ahorita estoy dedicado a la finca a la familia ahí ya más reposado ya más reposado exactamente con toda sí con toda tranquilidad en viudón sí recordamos a doña Marcello Orozco de grata memoria gran dirigente también su esposa ¿está viudo? sí estoy viudo ajá sí pero siempre al lado de sus hijos siempre al lado de mis hijos sí estoy ahí con ellos y también en lo que la comunidad de San Rafael de Platanares lo requiera ahí está usted sí siempre he estado dispuesto sí de larguito porque hay que dar espacio a la gente nueva y a la gente que quiere trabajar pero pero la experiencia es importante cuando alguien me busca sí siempre me va a encontrar sí sí señor está bien de salud don Tobias sí sí gracias a Dios sí sí qué bueno don Tobias usted le teme la muerte no es un paso que hay que dar es un paso que hay que dar se quiere o no se quiere ajá eso nadie se lo quita sí nada más hay que estar vivo nada más hay que estar vivo exactamente sí 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 sino yo este dichosamente entendía desde muy jovencillo que hay que vivir para morir y cuando se muere es cuando se inicia una vida muy linda y muy muy en paz entonces por eso no le tengo miedo a la muerte es religioso usted entonces sí 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 soy religioso feliz actualmente con sus nietos sí feliz y contento sí con mis hijos y mis nietos y mi gente hay mucha gente que estimo y que quiero y que que siento que también me quieren me estiman un día para ir finalizando un día en la vida de Tobias González Jiménez qué hora se levanta qué son sus ocupaciones en el día yo me levanto alrededor de las 5 de la mañana siempre voy al trabajo a ver qué se va a hacer y a organizar un poquito cómo mi trabajo y toda la habitación ordeño unas vacas ¿ah sí? sí qué bueno me gusta me gusta así ordeñar unas vacas este cuidar los los perros los animales ajá todo el día ando y para arriba y para abajo sí viendo los animales viendo los árboles viendo las plantas viendo todo lo lindo que es la vida y el campo es importante duerme temprano duerme bien sí no muy temprano este hay hay muchos programas muy buenos que son muy tarde o son tarde digamos de las 10 a las 11 a las 11 entonces de vez en cuando me acuesto a la 1 a la mañana a las 2 de la mañana no todos los días pero cuando cuando encuentro algún programa este importante este me quedo ¿sin vicios usted don Tobias? sí prácticamente ¿no fuma? no no fuma ¿te reguito? muy poco muy poco muy poco whisky de vez en cuando de vez en cuando un minuto sí sí pero sí poco no soy muy ha sido muy amable señor le agradecemos mucho don Tobias que nos haya recibido aquí en San Rafael de Platanares creo que me ha sido un verdadero placer con todo gusto y yo también le agradezco que pensara en en compartir conmigo esta mañana y y estoy siempre dispuesto a que este pueblo siga avanzando y siga mejorando señor muy amable muchas gracias hemos conversado con este gran dirigente comunal como lo es don Tobias González Jiménez a quien le agradecemos que nos haya recibido aquí en la comunidad de San Rafael de Platanares gracias por su compañía que la pasen bien muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas a quien le agradecemos a quien le agradecemos a quien le agradecemos